Un bien que se tragan sin usar las muelas, por lo cual se discute si hubo gusto o no, porque los jugos del bien quedaron intactos, al menos en una primera etapa. Después, cuando ya está todo hecho, las sensaciones pasan por otro lado, no por la boca, que puede estar abierta o cerrada, que importa.